Cuesta recobrar la felicidad Si el pasado insiste en no dejarla en paz Si el recuerdo enreda los deseos de amar Se hace tan difícil comenzar Aunque el corazón abrigue otra ilusión La memoria inquieta lo retará Reto que al final podrás vencer Y al ganar perder tu soledad Y otro amor le hará burla al fracaso La esperanza irá guiando tus pasos No hay razón para lamentárselo Pronto olvidarás Solo hay que esperar Que alguien especial llene tu vida Aunque en el amor no hay garantía Llegará y nuevamente habrá ¿Por qué? Para continuar y volver a amar en paz Cuesta recobrar la felicidad Tienes que aceptar el reto Reto que al final podrás vencer Y al ganar perder tu soledad Y otro amor le hará burla al fracaso La esperanza irá guiando tus pasos No hay razón para lamentárselo No hay razón para lamentárselo Pronto olvidarás Solo hay razón para lamentárselo Solo hay razón para lamentárselo No hay razón para lamentar Alguien especial llene tu vida Aunque en el amor no hay garantía Llegará y nuevamente habrá Por qué para continuar y volver a amar en paz Llegará y nuevamente habrá